hola web emprendedores qué tal te saluda dante grafico webs punto com el día de hoy vamos a ver una de las causas que puede estar ocasionando que tu web vaya más lenta o se demora en cargar o cuando abras una página a lo mejor lo va haciendo así como en modo pausa y eso puede estar pasando por tus imágenes no esas imágenes a lo mejor están muy pesadas a lo mejor no al momento de subirlas no consideraste algunas cosas no entonces eso es lo que vamos aquí a solucionar al momento antes era normal subir tus imágenes en jpg y en png pero a veces pasaba que digamos tanto usuarios personas puede que te haya pasado a ti en algún momento que subiste una imagen y no te diste cuenta del tamaño que ocupaba a lo mejor esa imagen era para impresión y puede estar pensando 2 megas 3 megas 5 megas o a veces yo he visto en sitios de clientes que incluso una imagen pesaba 10 11 megas era una locura no ahora si tú a lo mejor no existe eso pero a lo mejor subiste la imagen normal en jpg en png si bien es cierto que a lo mejor puede estar optimizada el día de hoy vamos a ver incluso como esas imágenes en formato jpg png o incluso si tú lo subiste en gif lo vamos a convertir a al nuevo formato web p no este es un formato nuevo de imagen bueno no tan nuevo porque ya había ya estaba un buen tiempo en el mercado pero dentro de wordpress todavía no había como subir pero desde la versión 5.8 eso ya cambió totalmente no entonces qué es lo que vamos a hacer aquí que nosotros vamos a convertir nuestras imágenes en aquellos formatos a este nuevo en el cual qué es lo que va a pasar vamos a conservar lo que es la calidad pero vamos a aligerar incluso el tamaño a lo menos de lo que ya estaba digamos del formato original no entonces va a pesar menos pero conservando la calidad esto te sirve tanto si tú recién estás empezando con tu web o en el caso que tú digamos ya tenías y ya tienes tu web no es cierto y ha subido algunas imágenes entonces vamos a convertirlas para que esté todo funcionando todo bien así que para ello qué es lo que vamos a hacer nos vamos a la parte de plugins de acuerdo ahí vamos clic en añadir nuevo dentro de añadir nuevo en la parte del buscador vas a colocar aquí el formato en este caso que es web p te van a salir algunas opciones lo que vamos a hacer es instalar este plugin de aquí que dice web p convertir for media este de aquí damos clic en instalar ahora clic en activar ya puede que aquí te salga un aviso en la parte superior si no te sale entonces nos vamos acá a la parte del del plugin donde dice web p convertir for media y damos clic en ajustes y aquí te va a salir en este caso la lista de extensiones digamos de archivo compatibles con los cuales vamos a hacer la conversión por lo general es común que te haya subido tus archivos en jpg en png entonces simplemente lo dejas tal como viene en el caso que te haya subido alguno en kit también puedes activarlo para que te lo convierta a web p no luego aquí dice la lista de directorios es decir donde suben nuestras imágenes por lo general es en esta de aquí desde aquí lo va a tomar entonces este va a ser digamos el donde va a estar los formatos digamos que se van a convertir a lo que es a web p no esto es para la parte pro recuerda que este plugin es totalmente gratuito pero también tiene una versión pro no entonces en este caso aquí no hacemos nada este es el formato al cual le vamos a convertir entonces de igual manera no hacemos nada y lo dejamos tal como viene este es el método de conversión que va a utilizar en este caso este plugin lo dejamos tal como viene ahí este es el recomendado que de por sí en este caso el el desarrollador del plugin lo recomienda y luego tenemos esta otra parte que dice sobre la calidad de las imágenes ya recuerda que a mayor calidad menor peso pero a mayor calidad mayor peso en la imagen no si nosotros le reducimos la calidad de las imágenes entonces va a pesar también menos ya la cosa en esto es que hay que buscar un justo equilibrio de acuerdo ni ni muy muy ni tanta entonces en este caso aquí es la recomendación que viene por default ya pero tranquilamente tú podrías hacer un pequeño ajuste puede ser en 90 y 100 sería digamos full calidad pero casi no se bajaría mucho el tamaño así que vamos a dejarlo en mi recomendación lo dejaría tal como viene si tú lo dejas en 90 estaría también bien sí porque estaría digamos casi como un término medio no bueno en mi caso lo voy a dejar tal como está y aquí bueno simplemente lo que te está avisando sobre el método de carga de la imagen ya que lo va a hacer a través del archivo ht access esta es la forma recomendada y estas otras características adicionales te recomiendo que las dejes tal como vienen que estas son las recomendaciones que en este caso hace digamos el el desarrollador simplemente guardamos lo que son este caso los cambios luego nos vamos a esta parte donde dice regenerar las imágenes y aquí simplemente lo que vamos a hacer es dar click en esta parte que dice regenerar todo en el cual ya vamos a convertir nuestras imágenes a web p ya dependiendo de la cantidad de imágenes puede ser que te lleve un buen tiempo entonces ahí lo dejas que se procese en mi caso yo ya lo acabé y te va a salir aquí que ya has ahorrado el peso de tus imágenes aquí cerca de 300 megabytes le veo muy considerable haz cuenta que ese espacio también te estaba ocupando dentro del servidor y con eso también aligeramos que nuestras imágenes dentro de cada una de nuestras páginas carguen más rápido no dentro de uno de los factores para que una web digamos esté optimizada a nivel de tiempos de carga así que bueno con esto ya tenemos convertido y adicional a helio hay que recordar que aquellas imágenes que tú subas se me ocurre digamos subiste en jpg en png automáticamente este plugin ya la va a convertir a web p entonces con esto nosotros ya no necesitamos previamente convertir a web p para luego subirlo sin o como antes otras personas hacían no entonces lo que hacemos aquí es directamente este plugin ya nos hace ese trabajo de convertirlo a web p así que bueno sin más desde grafico webs punto com será hasta un siguiente vídeo éxitos bye bye